Hoy hablamos de la Junta Administradora de Agua Potable y Disposición de Excretas, que es JAPOE. Esto surgió como un proyecto piloto de pago por servicios ambientales, más o menos como el 2001, 2002, en el marco de la ejecución del PASOLAC, del Programa de Agricultura Sostenible para América Central, que impulsó unas seis o siete experiencias de pago por servicios ambientales en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua. En Honduras esta, digamos, fue como la más exitosa y lo relevante fue que fue iniciativa de ellos mismos. No la buscamos, sino que la misma Junta escuchó hablar de pago por servicios ambientales, la Junta Administradora escuchó hablar del tema y nos buscó. Y dijo, nosotros ya empezamos un pequeño fondo para servicios ambientales y queremos ver de qué se trata el tema. Entonces, a partir de ahí empezamos la relación con la Junta de Agua en Jesús de Otooro, Departamento de Itibucá. Y José Ananías es el perdido. El titular. Bueno, es una organización comunitaria, a pesar de que es un municipio grande, de un promedio de 1.600 familias, casi 2.000 más bien el municipio, pero es una estructura comunitaria porque a la Junta pertenecen todos. O sea, en otras ciudades existe, digamos, una empresa de agua, una empresa de agua. En este caso es una empresa, si lo llamamos así, pero con un sentido comunitario donde toda la población es socia. Todos los beneficiarios, los usuarios son socios. Esta tiene una personería jurídica y fue facultada para la construcción, la administración, la operación y mantenimiento de todo el sistema del agua en el casco urbano, ¿verdad? Porque el municipio es mucho más grande. El municipio está al pie de una área protegida, de un bosque, digamos, y eso de ahí emana el agua. Equivale al 80% de la población, el 20% está en otras pequeñas juntas de agua alrededor del municipio. Ellos planteaban que aspiramos a mejorar la calidad de vida de los otoreños, otoreños le llaman los de Jesús de Otoro, a través de una organización fortalecida con pobladores conscientes del desarrollo sostenible. Japón es una experiencia muy visitada ahora, por eso, a partir de esta experiencia. Y se ubica en esta zona, Francisco Morazán, digamos aquí está la capital, Tegucigalpa, y más o menos está acá por acá. Avanzamos. Sí se puede. Bueno, el modelo planteado es un poco en base al modelo tradicional, digamos. Nosotros aprendimos un poco la experiencia de Heredia en Costa Rica y otras experiencias, y se empezó a formular este esquema, donde partimos del ecosistema, hablamos de servicios ambientales hídricos, hablamos de uno de los servicios, en el país se priorizó, se hizo un análisis general sobre los bienes y servicios ambientales, y se priorizó que el fundamental es el hídrico, el que existe más demanda, más presión por el recurso agua, y por eso se priorizó este. Pero el ecosistema, como sabemos, tiene diferentes tipos de servicios o bienes ambientales que están identificados, hay estudios específicos para esto. Y partimos de un concepto de que hay demanda por estos bienes y servicios ambientales. En este caso, hay una demanda por el servicio hídrico, donde los demandantes se vuelven usuarios, y por ese uso tienen un cobro, ¿verdad? Tienen un cobro o deben pagar. La tarifa inicial era como de, como en los 10 córdobas de hoy, como 10 lempiras, ahora creo que anda en, ¿cuánto anda ahora? Como 85. O sea, evolucionó en menos de 10 años, de 10 lempiras a 85, en ese momento de los 10 lempiras, ellos decidieron que un lempira, o sea, el 10%, fuera a un fondo de servicios ambientales, con su propia contribución. Se crea una comisión para regular, para orientar el uso de ese fondo de servicios ambientales, y el pago por servicios ambientales podría incluir otros orígenes, digamos. No sólo el pago por los usuarios, sino que puede ser por otro tipo de servicios, otro tipo de tarifas, licencias, multas. Esa era la idea, de que el fondo pudiera alimentarse con otras fuentes de ingresos, y para eso se necesitaba una coordinación con la alcaldía, ¿verdad? Porque eso depende un poco de los servicios que presta la alcaldía, esta autoridad. Con el fondo de servicios ambientales, uno puede pagar a proveedores de servicios ambientales. ¿Quiénes son los proveedores? En la cuenca, hay zonas críticas, hay zonas más dañadas, más afectadas, más intervenidas, entonces, ahí se encuentran productores, productores principalmente de café, o gente que corta leña, o se ha prestado al corte de madera, en gran escala. Entonces, se identificaron esos sitios críticos dentro del ecosistema, que es la microcuenca, Cúmes, se llama la cuenca, Cúmes, entonces, se identificaron, y eso se priorizaron. El fondo no daba para tanto, ¿verdad? Entonces, se priorizaron esos posibles proveedores de servicios ambientales, productores que están en la zona intervenida, para que fueran, se convirtieran en proveedores de servicios. El ser proveedores es un protector, es un protector del medio ambiente, del ecosistema, y ellos a la vez se vuelven en ofertantes de servicios ambientales. Son ofertantes de servicios ambientales ante, dentro del esquema del ecosistema. En el camino encontramos que el concepto pago por servicios ambientales también crea mucho ruido, porque también la idea dice, ah bueno, entonces pago significa efectivo. Entonces, se fue evolucionando, y como se ha evolucionado, el término se usa de diferentes formas, compensación por servicios ecosistemas, proveedores, bueno, hay varios nombres que podemos usarle, y porque implicaba no sólo pagar en efectivo, sino hacer acciones de diferentes tipos, pagos en especies, bonos ambientales, impulsar proyectos de desarrollo comunitario, enmarcados en ese esquema de compensación por el servicio ambiental, compensación a las fincas o a comunidades que están dentro del ecosistema, dentro de la microcuenca. Es un poco, en términos generales, el esquema que se planteó para esta iniciativa. con el fondo, no conozco los datos, porque como les digo, yo me desvinculé hace unos años, pero se empezaron, digamos, con un promedio de 25, 30 productores, que eran como los más críticos. Antes también había otro problema. La Junta de Agua, a pesar de que se proveía del recurso de la zona alta, tenía problemas de relacionamiento con la gente o con las comunidades de la parte alta. Entonces, el mecanismo de pago por servicios ambientales o de compensación por los servicios ecosistémicos sirvió un poco para mejorar las relaciones. Antes, la gente de la Junta de Agua inclusive no podía subir a la parte alta. Habían confrontaciones. Se pasó de un tema de confrontación, de un tema de poner prohibiciones, ordenanzas negativas a un esquema de negociación y de interrelacionamiento entre la gente, entre la población de abajo, consumidora y la población de arriba, en este caso proveedores o protectores del ambiente. Hay buenas prácticas para la gestión de riesgos también en APS, sería agua potable y saneamiento. Queremos decir que el proyecto pasó de este esquema normal de Junta de Agua del esquema de PSA a un proceso más amplio de agua y potable y saneamiento. Actualmente esta Junta de Agua inclusive ha ejecutado un proyecto de saneamiento grande, ¿verdad? También financiado por la Cooperación Suiza. Riesgos. Los riesgos que encontraban era reducción de la cobertura vegetal por el avance de la frontera agrícola era un poco de lo que se encontraba. La contaminación por actividades productivas principalmente café por el mal manejo de los sistemas de café de producción. Movilización humana o sea las comunidades la gente cambiando moviéndose unas comunidades o interviniendo como nuevos pobladores. Desconocimiento del concepto de la gestión hídrica del recurso una visión separada de los actores de la microcuenca lo que decía los de abajo y los de arriba las autoridades por otro lado el instituto forestal por otro lado entonces los diferentes actores no tenían una visión común. Considerar los sistemas de agujeramiento únicamente como la administración del servicio hay actores que decían no nos entendemos con el agua del tanque del agua para abajo de lo que ocurre del tanque para arriba ya no es problema nuestro y eso lo encontramos no solo aquí sino en otras experiencias en otras alcaldías iguales ese concepto inclusive de autoridades ¿verdad? Ajuste bueno se declara y se hace todo un proceso de declaratorio y vigilancia de la zona protegida de limitación se implementan soluciones tecnológicas productivas el PASOLAC entró aquí porque trabajaba en tecnologías agrícolas ¿verdad? de conservación de suelo y agua pero eso queda muy limitado a fincas a pequeñas fincas a pequeñas parcelas y la visión era mirar hacia arriba hacia todo el contexto entonces mirábamos que eso era restringido y había que buscar mecanismos más amplios y mecanismos más sostenibles todo un proceso de capacitación a productores y a consumidores para esa visión integrada valorización de los beneficios y responsabilidad conjunta de la protección o sea se hizo todo un estudio de valoración económica ambiental y se hizo otro estudio sobre disponibilidad a pagar también fueron de los estudios iniciales involucrar a todos los actores en las diferentes etapas del ciclo del proyecto eso es clave que la gente participe desde el inicio que sean iniciativas de la gente y no tanto nuestras como técnicos y uno convertirse más en un facilitador de esos procesos la JAPOE la Junta de Agua ahora hace una gestión sostenible de los recursos que permite el cumplimiento de la responsabilidad de los actores porque hay un compromiso de la municipalidad de los beneficiarios los proveedores disponiendo de suficiente información y capacidades la gente se preparó se hizo todo un proceso de formación horizontal digamos para que todo el mundo tuviera conocimiento de esto se ha mostrado mucha eficiencia y eficacia en la administración del servicio de agua o sea la Junta es bastante activa muy estricta la Junta está dividida inclusive por sectores creo que todavía se mantiene como por 10 sectores hay pequeños comités por barrios digamos ¿verdad? y ellos controlan hay un control sobre el uso del agua y todo lo demás se convirtió en un modelo alternativo municipal en una época en que se empezaba a hablar de privatización de los servicios del agua en un momento en que se discutía mucho cuál era el modelo adecuado para el manejo del agua este surgió como un modelo para principalmente para ciudades intermedias o más pequeñas pero puede servir de base para otros modelos más grandes se establecen bases para procesos y no proyectos eso es otra cosa interesante nosotros llegamos como un proyecto complementario después llegaron otros proyectos pero el proceso ha continuado y ellos están aquí y siguen me contaba el perdido Ananías que piensan inclusive se está ampliando el esquema a no que solo sea por medio de la junta de aguas sino que sea una decisión completamente municipal más amplia no solo pensando en el casco urbano bueno una mirada evaluativa dice prácticas efectivas sensibilización a los beneficiarios y proveedores ya lo habíamos dicho la capacitación continuar la capacitación en las prácticas de suelo y agua reglamentación del proceso esa es otra cosa reglamentaciones adecuadas a la realidad y consultadas con la gente establecimiento de contratos esa es otra cosa cualquier compensación era un acuerdo entre la junta de agua y el y el proveedor del servicio ambiental un acuerdo hay un acuerdo que dice voy a hacer estas y estas prácticas voy a cuidar aquí voy a hacer esto y a cambio de eso la junta de agua se compromete anualmente a darle una compensación anual compensación efectiva simbólica digamos pero también compensación en especies capacitaciones giras intercambios proyectos comunitarios etc que funcionó las giras educativas el seguimiento de prácticas en las parcelas de los productores la socialización del proceso con beneficiar o del servicio del agua potable si se contribuye a la escala de cuencas uno puede ir pasando de una parte de la microcuenca a toda la microcuenca y ir avanzando rápidamente bueno no tan rápidamente gradualmente hacia el resto de la cuenca en parte no funcionó la transferencia del enfoque hacia nuevos directivos esa es otra cosa cuando hay cambios de directivos es como en el gobierno en los gobiernos entonces como que llega un directivo nuevo y quiere empezar de nuevo o quiere desconocer lo que se hizo y entonces en algunos momentos eso afectó la experiencia la descontinuó pero últimamente nuevamente llegan otros directivos retoman el esquema porque lo miran que es exitoso y porque miran también que llega mucha gente a conocer su experiencia inclusive Japoe llegó hasta cobrar por las visitas ¿verdad? porque era tan visitada entonces se convirtió otra forma de ingresos cobrar porque no se puede estar atendiendo hay que para los colegas productores no pueden estar todas las semanas atendiéndonos a nosotros o a visitantes entonces llegaron a cobrar ciertas cosas ¿verdad? hablábamos por ejemplo de dejar de usar alimento local pagarle a la gente por algo por las visitas bueno eso es un punto importante recomendaciones que planteó la gente de Japoe todo proyecto debe acompañarse de un proceso de formación claro formación continua constante esto es un conocimiento es un proceso como decíamos y no se termina de aprender considerar y empoderar a los beneficiarios de todos los componentes de un proyecto cuando hay un proyecto nuevo en la medida de lo posible implementar la ejecución basada en autoconstrucción esto tiene que ver con la coinversión también local que la gente hace aportes también la incorporación de autoridades municipales en los procesos aquí se tuvo muchas fallas también porque la alcaldía delegó todo el proceso a la Japoe a la junta de agua digamos y esta se comprometió a poner fondos en el fondo inicial pero al final no se logró entonces algunos alcaldes si han apoyado otros alcaldes no lo han apoyado el esquema pero eso es y ellos plantean ser perseverantes en el proceso sobre la parte financiera funciona porque hay una respuesta a la demanda se basa en la demanda no en la oferta nosotros podemos tener una oferta muy bonita muy atractiva hasta con recursos financieros abundantes pero si no corresponde a la realidad de la población a la realidad del ecosistema en este caso de esa población en ese ecosistema de nada sirve y provocamos más bien distorsiones no funcionó el compromiso municipal que les mencionaba la transferencia de conocimientos a nuevos directivos que también lo mencionamos no siempre fue tan fluida o a nuevos beneficiarios que a veces la gente mal interpreta el tema de la compensación porque piensan que debe ser solo dinero por ejemplo recomendación el financiamiento debe complementar los esfuerzos que localmente ya están haciendo la organización exigir a las autoridades locales la contraparte respectiva si se comprometen socialización a todos los actores en los alcances esperados con la ejecución de este tipo de iniciativas estarla socializando estarla auto evaluando es clave para no creer que tenemos el modelo ideal y nos quedamos allá encerrados en un esquema que es original y que debe ir evolucionando creo que todavía hay más fortalezas la población pensé que era más corta población demandante del servicio capacitada y comprometida con el proyecto eso es clave ya lo dijimos acciones anteriores realizadas orientadas a la protección de la subcuenca que quiere decir esto es que toda que que el plan de manejo de la cuenca corresponda no solo corresponda a cualquier otra iniciativa verdad la compensación el pago por servicios ambientales es parte de ese proceso pero los planes de cuencas o de micro cuencas son más integrales y incluyen otros aspectos entonces hay que hacer una coordinación porque si no a veces aparecía una ONG o el mismo gobierno con otro proyecto que distorsiona el esquema también entonces tratar de coordinar para que sea una orientación más concentrada hacia la subcuenca hacia el manejo el liderazgo técnico en la facilitación del proceso logrando apertura de productores es interesante tener un liderazgo técnico pero también aquí hay otra iniciativa importante muchos de los técnicos eran locales Ananías el compañero perdido es un ingeniero agrónomo que ha trabajado mucho en agua y saneamiento pero él es de la comunidad él es usuario del agua también y fue directivo de la junta entonces eso permite también una mejor comunicación un mejor conocimiento de la realidad de los productores pero también de los usuarios del agua y la credibilidad de la organización la credibilidad implica transparencia implica rendición de cuentas todo el tema que va vinculado hacia una gobernabilidad local o gobernanza ejecutar un proyecto de agua recomendaciones en ese contexto es posible ejecutar nuevos proyectos de agua y saneamiento ellos tenían un proyecto de agua pero se dio la oportunidad de incidir con un nuevo proyecto y poder hacer cambios en la vida de la gente poder implementar acciones de gestión de riesgo con agua y saneamiento inclusive empezar a introducir el enfoque de gestión de riesgos en este tipo de proyectos para eso implica una formación específica para los beneficiarios también porque es un nuevo concepto que no se maneja desarrollar acciones en la microcuenca y avanzar hacia el manejo de la cuenca en general gracias 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 Gracias.